...haciendo churros en la calle que menos mal que nos hemos traído la lona Buenas Nos hemos colocado la furgo con el tueldo para no mojarnos aquí Mira como tira churros, a toda velocidad Congelados muertos de frío Lloviendo a mares Bueno, llevando cajitas llenas de churros Faltan unos pocos más todavía La señora pasando por atrás Lloviendo, lloviendo Ya como llueve Tira churros Tira churros Porque después de una hora y media Mi brazo ya no servía ni para hacerle una pajilla a un pájaro No tengo fuerza, se me ha reventado Así que... Me he turnado con Hulk Tony Ahí está Hulk Tony Un metro ochenta y cinco, ciento treinta kilos de pura masa sebosa, digo muscular Ahí está, ahí está Después de un cambio de turno increíble de cinco minutos Tiene que sentarse a reponer fuerza comiéndose una caja de galletas Ahí le tenemos, Hultoni Si de verdad crees que no hace frío, mirad la puta bombona de propano, cabrones, con un centímetro de hielo ¿Hace frío, papá? Nooo, que va Normalmente de mis 24 centímetros descapotables de pilina, solo tengo una De pilina Pilina Bueno, ahí está la segunda masa ya Ya queda poquito, ya se han llevado las cajas de churros Estoy quemado y no del sol, mira Del calor que defienden mis cojones Ya está, 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 ya